Y es para la honra, y gloria de Dios Y es para la honra, y gloria de Dios Y es para la honra, y gloria de Dios Y es para la honra, y gloria de Dios Y es para la honra, y gloria de Dios Y es para la honra, y gloria de Dios Y es para la honra, y gloria de Dios Y es para la honra, y gloria de Dios Gloria a Dios